Amigos, te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El senador y candidato de la Alianza Rescate RD en Barahona, José del Castillo Sabiñón, afirmó que la ventaja que lleva a su contrincante se incrementa porque está ocupando los barrios de los municipios y distritos municipales de esta provincia. Del Castillo Sabiñón hizo la afirmación al dirigirse ante cientos de personas que terminaron agrupadas en el malecón de Barahona, luego de recorrer diversas calles en un mano a mano, caminata por los barrios de Villa Estela y la playa. Ay, bobo, porque el hombre está en las calles y estoy ocupando todos los barrios de Barahona, los municipios y los distritos, lo que me permite incrementar la ventaja. Detalló del Castillo Sabiñón, según indica una nota de prensa. Gracias, amigos, por seguirte la noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.